La Castilla Superior a mí Es la fuerza que me lleva a que la dieta me libre Porque cerca del gimnasio me han abierto Donde por 8.50 me vuelvo hasta majareta Y me como hasta el lacito, amarra la servilleta Que yo sé que la sonrisa se me dibuja la cara Cuando veo que ponen pizza y que encima carbonara Yo me la como de prisa, vaya, sé que se termine No me parto la camisa, pero si el botón De segundo una lasaña con su puré de castaña Me pongo las artimañas pa' guardarme un entrecón Voy al baño y mientras tanto hacemos un intermedio Es cuando me siento y largo un mojón de kilo y medio Y le pido al camarero un pastel y una hojaldrina Con un trafelito solo y dos sobres de sacarina ¿Sacarina? Que no queremos engordar Y marelo pasó chungo cuando estuve en la barriga Entre el peso y la fatiga tardaba mucho en tenerme Y estaba muy descontenta Yo si estoy allí más tiempo me como hasta la placenta Papari, tardo el doble papari No te estoy exagerando Nueve meses de embarazo natural Y otros nueve dilatando Te juro que yo lo paso chungo en el momento justo en el que voy a pesarme Me dirijo a la farmacia de mi barrio Y en el camino ya empiezo a desesperarme Y es que yo me pongo muy nervioso Y casi nunca miro cuando sale el numerito Y no es porque me ha mergüence de mi peso Es que los ojos se me van pa' los potitos Y parientan todos los días Me cuentan las calorías Que me como a todas horas Me vigilan cosas finas Y se mete en la cocina Lo hace con calculadora El otro día en un restaurante Con una carta delante Ya cogí y sacó la gafa del estuche Y me dijo Juan Antonio Y tú aquí vas a estar más hambre Que un pío En la cabeza de un peluche Y con miedo Yo coice Y le tiendo ¿Eso qué? Pa' qué Por eso tiene azúcar Tiene grasa insaturada Color anticoncervantito Lo puedes comer ¿Eso también? No sé Quizá me escan hidrato Con algo de proteína Se te suelta la barriga Y la podemos tener Y ya no sé Va Y ve Vos vete decidiendo Que no tengo toda la noche Y el hambre me está matando Venga que me come Al final ¡Gracias!